Como juego de ping pong están las acusaciones mutuas entre Morena y el partido Encuentro Social. Ahora fue el turno de Morena, ya que Antonio Meckler Aguilera, regidor de Benito Juárez, recientemente integrado al partido, informó que el pasado miércoles 25 de abril su partido presentó una queja al Consejo Distrital Nº 4 para que se multe al partido Encuentro Social por la instalación de propaganda en una estructura metálica sin el aval del ayuntamiento. El concejal agregó que aunque el Instituto Nacional Electoral tardará en resolver la queja, espera que multen al PES, ya que realiza una acción prohibida. Otra de las irregularidades es que pretenden papelar cinco camiones con propaganda de Gregorio Sánchez, lo que se considera acto anticipado de campaña. Desde que la alianza Juntos Haremos Historia se deshizo, comenzaron las acusaciones mutuas. Encuentro Social denunció a Morena por actos anticipados de campaña en solidaridad y ahora es Morena quien acusa al PES. Justificó que estas acciones no se pueden realizar porque el dirigente del PES en Quintana Roo va en una lista plurinominal y estos candidatos no pueden hacer campaña. Ya está denunciado ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.